La isla, estoy en la isla, no he abandonado nunca la isla, pobre de mí, creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral, error, donde no ceso de dar vueltas es en la isla, lo único que conozco es la isla, nada más, y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla, cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en Conversación en la Catedral. Hoy queremos llevar a ustedes un programa especial. Vamos a hablar aquí esta noche con dos expertos conocedores de esas disciplinas. Una, danza contemporánea y segundo, literatura caribeña y particularmente literatura cubana. Así que no se muevan, continúen con conversación en la catedral. Esta noche gozamos del privilegio de contar aquí en Conversación en la Catedral con dos artistas cubanos, de nuestra hermana isla de Cuba. Son ellos Alejandro Aguilar, quien es escritor, es además el relacionista del grupo Danza Abierta, del cual vamos a hablar mucho esta noche, y también es el diseñador de luces y de seguro que Alejandro tendrá muchas cosas que hacer además dentro de Danza Abierta. Y también Marianela Boan, quien es la directora fundadora del grupo Danza Abierta. Es bailarina, coreógrafa, actriz y profesora. ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar aquí en Santo Domingo y en tu programa y contigo. Qué bueno. Lo mismo, Diego. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes. Han venido a celebrar con nosotros un aniversario que cada año se hace más importante. Es el aniversario de casa de teatro. Este creo que es el vigésimo séptimo, ¿verdad? Vigésimo séptimo. Así que Freddy Ginebra, nuestro queridísimo amigo y duende, debe estar muy contento con ustedes aquí. Vamos a hablar un poco, a ver, de qué manera ilustramos, Marianela, a nuestra teleaudiencia y a los amigos que nos siguen a través de la radio, un poco sobre cómo defines tú, cómo habríamos de definir y entender lo que es la danza contemporánea y cuál pudiera ser la línea divisoria de esta respecto de la danza o el ballet clásico. Sí, claro. Bueno, yo pienso que la danza contemporánea parte de una premisa que lo diferencia enormemente del ballet clásico y es el partir de no códigos. Es una danza que se produce sobre la base de no códigos preestablecidos que trata de buscar el movimiento, el movimiento cada vez nuevo en el cuerpo, partiendo de la emoción, de la idea, etcétera, del estilo, del movimiento del movimiento de cada creador. Y es un estilo que comienza a producirse con mucha fuerza a finales del siglo XIX con Loe Fuller y Isadora Duncan que no crearon escuelas y que después se empieza a consolidar ya en los años 30, 40, en Estados Unidos y en Alemania, con las figuras de Mary Binkman en Alemania y en Norteamérica, bueno, Martha Graham, Dorothy Humphrey, todos esos personajes tan importantes, que eso llega como a un auge en los 50. En los 50 se produce una ruptura, un cambio, así lo que se llama danza postmoderna o ya más danza contemporánea. O sea que hasta ahí era como danza expresiva alemana y danza moderna norteamericana. Y en los años 60 empieza la danza expresiva alemana a derivar en danza teatro, o sea, lo que es la tendencia de Pina Bausch, Susanne Link, esa tendencia tan famosa que también tiene base en Kurt Joss, otro maestro de la danza alemana, que tiene influencia de Brecht, que todo ese trabajo del gesto, etcétera, de esa cosa. Del teatro de Brecht, ¿verdad? Del teatro de Brecht. Y entonces, y por la línea americana, es una cosa que va con danza moderna, danza postmoderna. Es un movimiento que empieza a finales de los 60, que de alguna forma niega la anterior. O sea que es bastante complicado, pero al final la danza contemporánea es lo que cada creador, de alguna manera, haga con el movimiento, de una forma libre. Claro que se van creando escuelas, se van creando tendencias. Hay escuelas que se hacen muy famosas y entonces marcan un poco el movimiento completo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? El movimiento también va evolucionando, la forma de verse el movimiento, es como la ciencia, ¿no? El cuerpo era una cosa en el siglo XV y es otra ahora. Claro. En la medida que el hombre averigua más sobre el movimiento, la danza también se enriquece, ¿no? Porque el cuerpo empieza a tener otras dimensiones, empieza a bailar ya con otras cosas que no se bailaba en el siglo XV, como con la conciencia del hueso, de los fluidos. El movimiento también evoluciona en la forma de verlo y la forma, entonces, de entrenar el cuerpo y la forma, entonces, del espectáculo coreográfico. De modo que en la danza contemporánea, el intérprete, el bailarín, tiene más libertad expresiva en términos corporales. Cuando tú hablas de que no hay un código preestablecido, que eso es lo que lo diferencia de manera básica de lo que puede ser la danza clásica, ¿no? Ya. Sí, lo que pasa es que lo de la libertad, cuidado, porque... Es condicionada. No, no, claro, porque puede haber una bailarina muy contemporánea que no se sienta libre bailando, o que esté atada a determinados códigos de estilos que la mag... Y sin embargo, puede haber un coreógrafo y una bailarina clásica que, aunque tenga códigos, eso los combine con una libertad tremenda. O sea, que yo creo que lo de la libertad no tiene que ver exactamente con que si es clásico o moderno. No entiendo. No sé cómo explicar. Sí, sí, sí. Porque tú puedes... Ese es un fenómeno que depende del individuo, del intérprete o del coreógrafo. Sencillamente, en uno hay código y en el otro no, pero con códigos tú puedes ser muy libre. También. Igual, la danza contemporánea también crea códigos, de alguna forma, lo que pasa que no pasos, digamos, no así, sino que se puede mover con... Pero sí se van creando otros tipos de códigos. Es una gramática del movimiento más abierta, más flexible. Es más abierta, etcétera. Pero que al final, cuando un coreógrafo o una escuela encuentre un estilo, cierra de alguna manera ahí, ¿no? También. Cuéntanos un poco sobre, Marianela, sobre tu experiencia como parte de la compañía de danza contemporánea de Cuba, que es un hito, ¿verdad?, dentro de la danza contemporánea a nivel mundial. Bueno, en esa compañía yo aprendí mucho, mucho. O sea, aprendí todo casi, ¿no? Todo lo que debías reafirmar después o negar después. Entonces, estuve 15 años allí y fue una gran escuela porque estuve en contacto con el legado de Ramiro Guerra, que es el fundador de la danza contemporánea cubana. Es una compañía que él había fundado, pero cuando yo entro ahí ya él no está. Pero de otra forma estaba todo su legado. Y todos los coreógrafos con los que conviví allí durante 15 años, hice muchas obras, gané muchos premios, y me entrené mucho, me preparé como para poder hacer después mi propia compañía, que fue lo que pasó, ¿no?, en el 88. Entonces, fue una compañía muy importante para mí, básica, para aprender todo lo que después se podría establecer en mi propio camino, ¿no? O sea, con lo cual después yo podía crear mi propio camino. Claro. Has dicho que Danza Abierta, que es el grupo que has creado y que diriges, surge en 1988. ¿Cuál es la propuesta artística, digamos, esencial que tiene Danza Abierta dentro del campo de la danza contemporánea? Bueno, como el título del grupo lo indica, Danza Abierta, yo creo que la voluntad siempre ha sido como de abrir, abrir el espectáculo coreográfico, el movimiento hacia otros lenguajes. Cosa que yo llamo también danza contaminada, ¿no? O sea, es una danza que se deja contaminar de cualquier otra cosa que sea necesaria en la expresión y en la comunicación. Yo creo que es un trabajo muy comunicativo con el espectador, muy direccional, que busca comunicar cosas muy concretas, al mismo tiempo totalmente ambiguas, de manera que no hay un mensaje, no se puede hablar de un mensaje. También es abierta en ese sentido, en el sentido de que convierte al espectador en un co-creador, en un participante. Pero al mismo tiempo hay una comunicación, o sea, algo que hace vibrar, reaccionar al espectador inmediatamente cuando está viendo el espectáculo. Entonces, yo pienso que hay muchas cosas que hemos investigado nosotros que están en la base de nuestro trabajo, porque al final Danza Abierta es un laboratorio de investigación, ¿no? Bueno, cómo cambiar las estrategias de percepción de la danza, cómo trabajar con la literalidad en la danza, la dramaturgia, el trabajo, la relación con la música, con las demás artes, con la actuación, con la voz, etc. Es un gran laboratorio, pero la base está en esa actitud de apertura hacia otros lenguajes y también de apertura como transgresión, hacia temáticas muy transgresivas, hacia formas de interpretar muy transgresivas. Entonces, yo pienso que es esa cosa como abierta. De modo que ese concepto de contaminación que tú has expresado, permite, y sobre la base de las exploraciones, en términos de laboratorio, como también has explicado, permite la integración de la danza con otras manifestaciones artísticas. Sí, la danza para nosotros es la base, el movimiento es la base expresiva que irrumpe y entonces pide otras expresiones. Cuando el movimiento no alcanza, empieza el gesto, cuando el gesto no alcanza, empieza la máscara, la palabra, el canto, otros estilos. Lo mismo, trabajamos con música folclórica cubana, que popular, que cabaret, que modelaje, que pergolesi, Mozart, que son, como en esta última obra, son un coro de cantantes, los bailarines. O sea, que el centro es la danza, pero va abierto hacia cualquier tipo de expresión artística o estilo. Muy bien. Alejandro, vamos a empezar a hablar un poco contigo. Como escritor, como escritor cubano, radicado allí en Cuba, ¿cómo piensas tú, cómo has vivido tú, el impacto que pudo haber producido el cambio en las estructuras sociopolíticas experimentado en Europa del Este y en la antigua URSS? Entonces, ¿cómo se vivió este fenómeno en el ambiente intelectual literario cubano? Es muy interesante tu pregunta, porque a pesar de que partes del hecho de que soy escritor cubano radicado en Cuba, en el momento en que se producen esos cambios en Europa del Este, yo estaba radicado en Europa del Este. Interesante. Pues mejor todavía. De modo que tienes una doble experiencia muy viva, ¿no? Sí, viví y trabajé durante seis años en Budapest, en Hungría. Y desde allí pude ser prácticamente testigo directo de lo que sucedía en todos estos países. Y regresé a Cuba en el año 92, cuando ya había pasado precisamente ese impacto directo que es posible que no, que tú mencionabas. Pero si es un hecho... Que se inicia en el 89. Que se inicia a finales... Bueno, los cambios políticos se cristalizan, digamos, en Europa del Este en el 89, pero ya la segunda mitad de los 80 venían ya arrastrando todos esos procesos que culminarían al final. Y que en Cuba también tuvieron sus reflejos. Y particularmente en el arte, ahora mismo Marianela está hablando que ya fundó su compañía en el año 88, y esto no es una cosa casual, es parte de todo un proceso de su evolución personal como artista, pero también de las condiciones que se dan en Cuba a finales de los 80, cuando hay como una mirada de la intelectualidad cubana, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Europa del Este, y como una expectativa que se crea, a buscar caminos diferentes, a buscar formas diferentes de vivir, de convivir y de desarrollarse. Y de hecho hay que hablar que a finales de los 80 en Cuba se produce una tremenda eclosión en el arte, una ruptura, una actitud muy de romper con la línea tradicional, digamos, con las formas del pensamiento, de buscar nuevas vías de expresión, que comienzan a partir de las artes visuales, de las artes plásticas en primer lugar, como vanguardia, y enseguida se traslada al teatro, a la danza, a la literatura. Ese para nosotros es el hecho más palpable a nivel literario. A nivel sociopolítico se crearon expectativas de ciertos cambios que luego no se dieron de esa manera, pero de alguna forma la sociedad cubana cambió y ya no fue más la misma sociedad de antes. Y eso ha venido dándose en un proceso paulatino que de todos modos ahí está poco a poco cambiando. Y al mismo tiempo las artes lo reflejan de una forma inequívoca. Por eso es que en la literatura, por ejemplo, podemos hablar de una promoción de los 90, de una generación de los 90 con sus características muy propias. Cuando decimos 90 hablamos de manera didáctica porque sabes que los seres humanos no evolucionan dando saltos de cada 10 años, sino que son procesos que se arrastran. Y tú has conocido a escritores, por ejemplo, uno de los pioneros de lo que llamamos la generación de los 90 es un escritor que se forma y sale y se hace conocer a mediados de los 80. Nosotros le decimos un poco es el abuelito de la generación de los 90 y ustedes lo conocen porque él fue ganador del segundo premio de Casa de Teatro hace dos años. Guillermo Vidal, un queridísimo amigo y un muy admirado escritor por todos nosotros. Yo creo que él y yo compartimos un poco de esa ancianidad entre la generación de los novísimos por un problema de edad, ¿no? Claro. Pero que sí es muy interesante lo que pasa en la literatura en los 90 y que todavía es un fenómeno vivo y en evolución. Bueno, qué bien. Vamos con el permiso de ustedes a hacer una muy breve pausa. Continuamos dentro de unos instantes conversando con Marianela Boan y Alejandro Aguilar, dos artistas intelectuales cubanos que están aquí en el país celebrando con todos nosotros el 27º aniversario de Casa de Teatro. Para mí es muy importante que el espectador reflexione, se mueva el pensamiento. María Anela, ¿podríamos decir que la danza contemporánea crea la posibilidad de romper con la tradicional rigidez pasiva del espectador en el momento del espectáculo? Bueno, yo pienso que la danza contemporánea ha experimentado con muchas estrategias de percepción. O sea, cómo poner al espectador en situaciones donde tenga que ver la danza de otra forma, no de la misma que lo ha visto siempre, ¿no? Por ejemplo, en los 60 y que todavía se mantiene bastante, hay una serie de bailarines que son improvisadores, ¿no? O sea, que no montan sus coreografías, sino que improvisan en escena. Y muchas veces con lo que se llama improvisación de contacto, en la cual lo importante, no hay tema, no hay nada, no te están dando ninguna idea. Sino solamente el trabajo es cómo se relacionan unos cuerpos con otros, etc. Ahí el espectador es obsoleto, por ejemplo. No hay nada preparado para él, sino que lo importante es ver cómo el bailarín improvisa y cómo se relaciona un cuerpo con el otro. Claro, a partir de las cosas que pasan ahí, tú puedes reflexionar muchísimo sobre lo que está pasando, te inspira a reflexionar, pero no es que te estén haciendo reflexionar, no hay una dramaturgia, no hay cosas como esas. En el caso de danza abierta, bueno, como resonancia del país en que vivimos, de alguna forma, para mí es muy importante que el espectador reflexione, se mueva el pensamiento. Yo digo que es una danza que mueve el pensamiento, sobre todo, del espectador. Tratamos de que no se sienta cómodo al recibir, sino de que las estructuras, por ejemplo, estructuras de collage, donde tú das una idea aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y esas ideas tienen una relación, pero la relación realmente, para el espectador, es como piezas de un rompecabezas que él va armando mientras está viendo el espectáculo. De alguna forma, él está participando, él está haciendo conmigo la estructura. También es la idea de que el creador ya no es un profesor, sino es una persona que estructura una duda, ¿no? Para mí es así, o sea, yo estructuro la duda, la misma que puedes tener tú. Como coreógrafa, ¿no? Como coreógrafa. Cuando estructuro mi obra, no estructuro una respuesta, estructuro una duda. Te hago dudar conmigo, porque no tengo la respuesta, por lo general. Y la otra sensación que se le trata de producir, o que yo trato de producir, es que viva la obra como una experiencia, algo que está pasando, que está pasando en el momento, que no se puede explicar, sino que se puede sentir en ese momento, se puede recibir cosas. Y, sobre todo, hacer pensar, hablar de cosas que en mi país muchas veces no están en los medios, ¿no? Es una cosa que es la relación entre la realidad real y la realidad ideal, como los medios muchas veces, no solamente en Cuba ni en el sistema, por lo general hay muchas veces que los medios tratan de, los grandes medios hablan como de una realidad ideal. Y el arte, entonces, trata de hablar de la realidad real, ¿no? De la realidad real, de la que no se habla, las preguntas calladas, etc. Y yo también soy un poco así, ¿no? Para mí el arte es eso. Y, de esa manera, también es algo muy inquietante para el espectador que va a ver nuestros espectáculos, porque siente que le estamos hablando de cosas que no se hablan en ningún otro sitio del país, sobre todo en los medios, ¿no? Los grandes medios. Entonces, yo pienso que son una serie de elementos que hacen que el espectador participe constantemente. También utilizamos mucho el humor, un humor muy irónico. La gente se ríe, participa. Muchísimo de los espiáticos. Quizá eso deriva precisamente de Brecht, como decías al principio. También, ¿cómo no? Y la cosa del... La importancia de la risa en la comunicación con el público. De la risa, de la comunicación. Y muchas veces se ríen y después lloran. O sea, que a mí me interesa mucho la emoción también, la emoción. No salir, muchas veces vamos a los espectáculos de danza contemporánea y uno dice, ¡ay, qué bonito, qué destreza! Pero no te llevas nada adentro, ¿no? Y yo traté siempre de que el arte de danza se convirtiera en algo mucho más, no se puede decir agresivo, pero sí que entrara más, adentro, que movilizara más al espectador. No se quedara ahí tan indefensivo, tan inofensivo, ¿no? Que no fuera más, calara más, ¿no? Que son cosas a veces más propias del teatro o de otras artes, ¿no? Y la danza siempre es un poco más inofensiva. Y para eso es que entonces he utilizado todos los recursos estos del teatro, la palabra, la voz, el gesto, tratando de hacer que la danza sea más incisiva, ¿no? Entre más. Y cómo empezó la aceptación tanto del público como de la crítica de la danza contemporánea en un ambiente en el que la danza clásica y con una figura como Alicia Alonso en Cuba, pues tenía un prestigio tan alto y quizá tenía ganada la atención del público y de la crítica. Bueno, sí, el ballet nacional ha sido muy importante para toda la danza en Cuba porque tener una escuela como esa ya es un paso de adelanto muy grande para cualquier otra tendencia, a lo mismo folclórica que contemporánea. Y de todas formas, la danza contemporánea en Cuba surge en los primeros años como institución. En los años 60 se funda la Compañía Nacional de Danza Moderna. De manera que cuando yo entro en la compañía y después cuando fundo mi compañía, ya había una tradición enorme de danza contemporánea. Casi 30 años, ¿no? Muy grande, muy grande. Y cuando yo hago mi grupo, ya yo tenía más o menos, era más o menos conocida. Y en los 80, cuando es lo que hablaba Alejandro, este fenómeno, la vanguardia se había como quedado estancada en un periodo de tiempo. Y en este momento de apertura que había en el país en los 80 empiezan a surgir una serie de pequeños grupos como el mío, haciendo danza teatro, danza postmoderna, cosas muy de vanguardia, una cosa que se había perdido. Y eso llenó los teatros, llenó los teatros porque primero el espectador se veía en la escena, se veía sus problemas, veía unos bailarines mucho más relajados y cotidianos, que al mismo tiempo eran capaces de hacer cosas muy virtuosas, pero desde un estado aparentemente como el del espectador. Entonces, bueno, yo pienso que cada vez hemos ido, yo y esta tendencia de la danza teatro, eso en Cuba ha ido ganando y ganando, ganando público. A la gente le encanta el trabajo. Ha habido algunos espectáculos de ustedes de danza, dada la complejidad del planteamiento estético que tiene Danza Abierta. ¿Tiene el público la posibilidad de dialogar con ustedes? Y ya que les permiten, ustedes, que como público, pues las personas vayan co-construyendo, co-creando el proceso coreográfico, ¿verdad? ¿Es usual en ustedes tener ese intercambio? Bueno, realmente no mucho. A mí me parece que también es que las obras son tan, digamos, claras. O sea, la gente reacciona tanto, ¿verdad? Se comunica mucho la obra en sí. Parece que no, con toda esa complejidad de la que te hablo, pero al final es para comunicar más todo eso. Claro, por la vía menos fácil, menos directa, más rica, con una gran literalidad, con mucha metáfora, etcétera, pero se comunica enormemente. Y entonces, sí, a veces hacemos debates con el público, yo doy conferencias, la gente pregunta bastante, la crítica se escribe bastante por la prensa, ¿no? Como quisiéramos, pero... Entonces, y la gente siempre también a nivel personal dialoga muchísimo con todos nosotros. En Cuba hay un público muy bueno, realmente fantástico. Público de, bueno, ya saben, hay un nivel cultural muy alto en mi país y el teatro es muy barato a la misma vez. Cualquier espectáculo es baratísimo de ver. Es una ventaja. Es casi como simbólico el pago del teatro. Entonces, lo mismo Danza Abierta, que la ópera de Pekín, lo que sea, vale lo mismo. Y es muy baratico. Entonces, eso no es un impedimento. Más que el nivel cultural es muy alto. Entonces, el público es un público fantástico, realmente. Muy inteligente, muy culto, súper preparado. Aunque vaya la dama de casa, va mucha gente de familias, no solamente intelectuales. Es un teatro de 1.800 personas en el que trabajamos. ¿Sí? Sí, habitualmente. ¿Y llenan ese teatro? Bueno, no se puede decir que llenamos. Pero quiero decir, hay un público considerable, ¿no? Pero se llena. 800 mil, sí, cada día. Y son gente, una mezcla, ¿no? Entre personas que no son especialistas, familias, muchas familias con sus hijos, estos intelectuales, jóvenes estudiantes, artistas. Al final es un público encantador, muy informado y muy entusiasta. Perdóname, que hay algo que ella tiene como método, que utiliza, que a mí me parece que cubre lo que tú preguntas también, que es que ya en la fase final del proceso y antes del estreno, ella acostumbra a sostener un diálogo, voy a invitar amigos, gente del arte, gente del teatro, del medio, que ven todavía el trabajo en proceso y hay un diálogo con ellos que retroalimenta mucho antes de ya tenerlo presentado. Y que últimamente la compañía en algunas ocasiones se ha tenido organizado como charlas post-performance para dialogar con el público. Y una experiencia increíble que tuvimos recientemente fue en México, donde la compañía participó en un encuentro académico organizado por la Universidad de Nueva York y varias universidades latinoamericanas, política y performance. Y el diálogo con el público fue impresionante. La forma en que aquel público recibió una obra que se había estrenado 15 días antes en La Habana con tremendo impacto, y habló de Corus Perpetus, fue tal y como en La Habana. O sea, la reacción inmediata, la ovación, en fin, el diálogo, la comprensión de una obra que se fue hecha en Cuba, aunque con una pretensión, con una proyección universal, fue impresionante. Y es una opción que creo que es muy buena mantener. Si tuvieras, Marianela, que hablar sobre fuentes de inspiración, modelos que han interesado en tu proceso de investigación, ¿qué nombres no podrían faltar? Bueno, están muchos maestros cubanos, desde Ramiro Guerra, Eduardo Rivero, Víctor Cuellar, bueno, maestros cubanos muy importantes, y también a nivel internacional, Bellart, en una época cuando era muy jovencita, me impactó muchísimo, fue muy importante para mí. Y bueno, está en la danza, bueno, Pina, Bausch, todo lo que es danza, teatro alemán, la danza postmoderna norteamericana, qué sé yo, Simon Forti, David Zambrano, Tricia Brown, ¿no? Por ahí toda esa línea. Pero para mí lo más importante ha sido el teatro, más que la danza. O sea, es una influencia muy... Me he estudiado muchísimo, y me interesa muchísimo, por ejemplo, toda la teoría de Grotowski, Grotowski, ¿verdad? Sí, por la forma de explorar e investigar el cuerpo, ¿no? Sí, y porque ellos han teorizado las cosas. Entonces uno se informa mucho de sus teorías. Grotowski, Barba, Cantor, sobre todo ellos tres, y también Mayer Hall, etc. Pero sobre todo Grotowski, Barba y Cantor están mucho en la base de mi trabajo. No sé si se me opide alguien que es así. Pero así, esos son los nombres básicos. Muy bien. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Volvemos en breve con Alejandro Aguilar y Marianela Boan, artistas cubanos. Yo he oído como un abordar mucho más honesto de nuestra propia literatura, rompiendo con esas barreras artificiales establecidas en... Hoy nos unimos para lograr una misma meta, compartiendo el compromiso de dar lo mejor a nuestra gente, sumando uno al otro la fortaleza que nos ha dado. Nos unimos para servirte mejor. Nos unimos para llegar muy alto y desde arriba proteger siempre tu futuro. Seguros Universal América, unidos para tu seguridad. La mujer es franquita, pero que esté bien, Felipe. Bueno, doña, se lo voy a deber porque se fue la luz, pero no se apure, que por ahí viene la plantica nuevecita para el negocio. ¿Cómo? Pero tú estás buena. No, no, me metí en el San Popular. ¿San Popular? ¿Y cómo es eso? Mire, usted va al Banco Popular y abre su cuenta San. ¿San? ¿En el Popular? Para que sepa, usted decide la cantidad que usted quiera ahorrar a seis o doce meses y mensualmente puede sacarse su San completico. Mira qué bueno, yo que necesito cambiar mi nevera. San Popular, la mejor manera de ahorrar. Banco Popular, segura tradición de servicio. La lengua que hablamos es la sangre espiritual de la dominicanidad. Valoremos el español dominicano universal. Cuando des nombre a algo o a alguien, hazlo en español. Exalta y defiende la lengua con que cantas, hablas, piensas, lees, escribes y amas. Porque tu idioma te comunica con la vida y el mundo. Un mensaje de CDN por la comunidad. Cadena de noticias. Siempre a tu lado. Seguimos el desarrollo de la conversación de esta noche con Alejandro Aguilar. ¿Cuáles podrías considerar tú características fundamentales de la literatura cubana? Quizá más, tú has escrito poesía, pero trabajas más la prosa, el cuento, ¿no? Pero bueno, de la literatura cubana en general, ¿cuáles serían las características básicas ya al cierre del siglo pasado, inicios del siglo XXI? Bueno, yo creo que hay una clara ruptura formal, perdón, a partir de las técnicas, en cuanto a técnicas narrativas, en cuanto a formas de abordar los distintos géneros literarios, tanto en la poesía como en la narrativa. Hay una ruptura de límites, de márgenes entre una y otra definición. Hay una explosión de temas, muchos de ellos hasta entonces tabúes en la literatura. Intocados, ¿no? Intocables anteriormente. Y dentro de esto mismo hay como una irreverencia, ¿no? Hacia lo que nos precedió, hacia toda intención de poner barreras formales o estéticas o ideoestéticas a la creación. Ese es uno de los elementos. Consecuentemente, podría decirte que en la década del 90 y en estos años, más que nunca antes, es muy difícil hablar de estilos o grupos dentro de la literatura cubana porque ahora más que nunca, cada escritor es un poco su propio estilo. ¿Pesan más las individualidades? Pesan mucho más las individualidades, pesan mucho más. Ha habido un periodo muy fuerte de experimentación, de búsquedas, de caminos distintos a los que heredamos a partir de que se rompen muchos de los referentes. La gente rompe con la estética, con los planteamientos, con la temática, hasta incluso con algunos de los valores que sustentaban todo un sistema de ideas y de pensamiento a la generación que nos antecedió. Yo creo que esas pueden ser las dos características fundamentales. Luego, ha habido como un abrirse al mundo, a buscar el diálogo con el mundo, mucho más abierto, propiciado al mismo tiempo por los cambios que se dan en el país. Ha habido como un abordar mucho más honesto de nuestra propia literatura, rompiendo con esas barreras artificiales establecidas entre la literatura escrita dentro de la isla y la literatura cubana fuera de la isla. Creo que sí ha habido una generación que no ha creído en esos límites, ha sido la nuestra. Eso es importantísimo. Muy importante. Muy importante porque ha determinado el rescate de muchas de las figuras que por determinadas razones estaban como silenciadas, como negadas. Al punto que en la propia industria editorial cubana, en su propio proceso reciente de recuperación, ha tenido que ir a recuperar autores cubanos que hacía 20, 30 años ni se publicaban ni se mencionaban en nuestra literatura. Y yo creo que eso ha fortalecido mucho. Ha fortalecido mucho nuestra forma de hacer, nuestra forma de ver, nuestra forma de defender nuestra identidad sin lastres artificiales a la actividad creativa. Yo creo que eso ha sido muy bueno. No sé si algún elemento podría escaparse. Ya no tan definitorio, pero como características, si te podría hablar del auge de una literatura, por ejemplo, escrita por mujeres. Y ahora mismo me extraño de estar diciendo esto porque he sido de los que me opongo a las parcelas. Yo soy contrario a los términos de literatura femenina, literatura negra, literatura gay, literatura... Ya sabes, existe la literatura. Sí, parcelar la literatura. La literatura es buena o mala y los temas son otra cosa. Exacto. Y la mirada tiene mucho que ver con cada autor, nada más. Pero hay una ilusoflayable eclosión de mujeres... Es un fenómeno que llama mucho la atención. Es un fenómeno en Cuba, es un fenómeno aquí en República Dominicana y yo creo que es un fenómeno universal. Cómo no, cómo no. Y es, bueno, pues, bienvenido sea ese fenómeno. Claro, y tiene que ver con la participación de la mujer en los distintos procesos sociales, ¿no? Su asalto a la sociedad como tal, ¿no? Y también está lo de los rockeros. Sí, sí, bueno, cuando dije mujer, hablando de temas, abordo sectores en que al principio se empiezan a definir grupos, sectores como lo que abordan lo marginal dentro de la sociedad, pero lo realmente marginal, lo que ni siquiera se miraba desde arriba, sino incluso profundizar en ese mundo que ha estado ajeno de la imagen transmitida por los medios, de la literatura que se hacía hasta entonces, y abordar esos grupos, esos fenómenos, esas zonas desde dentro y desde esa, con ese punto de vista, ¿no? Desde allí hacia el resto de la sociedad. Pero esa literatura que, desde esos márgenes, como tú señalas, se escribe hoy en Cuba, ¿es vista por la sociedad en su conjunto y por sus instituciones sin sentido de sospecha? Cuando comenzamos creo que sí, que hubo mucha sospecha. Y el otro día yo conversaba en una conferencia, decía algo como que a la generación del 90, surgió con ese desenfado, con esa fuerza y con esa irreverencia, que todavía estábamos en el año 92 y ya se empezaban a hacer simposios para analizar la literatura de los años 90, que prácticamente estaba comenzando. O sea, muy pronto se colocó debajo del microscopio. Y más allá de los intereses investigativos, etc., estaba un fenómeno que era realmente sorprendente, ¿no? Que venía con mucha fuerza abordando temas hasta ahora no tratados, o sí, pero no con esa amplitud, con esa agresividad, con esa falta de compromiso total, con esa, para decirlo de la manera que a mí me gusta, con esa honestidad. Desde el creador, sin compromisos con nada ni con nadie. Y creo que sí, eso también ha sido un valor. Cuba se ha caracterizado siempre por ser una fuente de producción editorial importantísima para todos los ámbitos de la lengua española. La situación económica a partir del periodo especial y todo lo demás ha impactado negativamente este proceso y este aporte de Cuba a la bibliografía en lengua española. Creo que sí, que lo que pudiera haber aportado Cuba en los años 90 a la literatura ha sido muy mediatizado por la crisis enorme, el impacto de la crisis más grave que ha sufrido el país en los últimos 40 años, fue prácticamente la paralización de su industria editorial. Y yo te puedo hacer anécdotas de momentos en que no había papel para escribir, ya no para publicar. O sea, que escribíamos en papel reciclado, en márgenes, en los márgenes de los periódicos, y no te estoy exagerando. O sea, a mí me salvó la vida la computadora, porque mientras escribía en mi máquina, sabía que el error que cometiera en una hoja era, me quedaban dos después de esa, y entonces tenía posibilidad de rectificar tres veces. ¡Qué reto! O sea, fue un momento terrible, y ya a nivel editorial, uno de los riesgos y uno de los desafíos que hemos tenido es que la producción literaria de los años 90 no ha tenido una respuesta a nivel editorial. Corríamos el riesgo de que la gran mayoría de las cosas que se escribieron en ese periodo no se publicaran, no fueran conocidas jamás. Jamás. Hubo, sí, la cierta apertura a las editoriales extranjeras con un fenómeno de doble valor. O sea, el hecho de que tuviéramos la posibilidad de acceder, de contactar, de enviar nuestros trabajos, de contactar con editoriales extranjeras, y al mismo tiempo un fenómeno negativo que venía en esto, que era la curiosidad por saber qué estaba pasando en Cuba y lo que pudiera pasar, atrajo a mucha gente interesada en explotar el escándalo, o sea, en buscar el escandalito más que la literatura. Y eso también devalúa un poco la imagen de lo que se estaba produciendo y de lo que aún se sigue produciendo en Cuba. La industria editorial no se ha recuperado, no alcanza, ni yo creo que va a alcanzar en mucho tiempo los niveles de una época en que las tiradas eran de centenares de miles de ejemplares, en que eran millones de ejemplares los que se imprimían, se editaban al año. Algunos de los libros que tú has visto, las tiradas son de mil ejemplares, dos mil ya empieza a ser algo que todos queremos tener y sin embargo, como te das cuenta, todavía no está a esos niveles. Se acumuló tanta literatura en tanto tiempo que lo que se recupera ahora y se trata de publicar, bueno, pues ahí interviene una serie de intereses, ¿no? Desde recuperar lo bueno hasta recuperar lo conveniente, hasta lo que hace falta, lo imprescindible y siempre, por supuesto, se queda una gran obra por fuera. ¿Sigue habiendo en Cuba el interés hoy día, el interés que hubo por mucho tiempo de estimular la creación y desarrollo de círculos, talleres literarios que son fenómenos tan interesantes, sobre todo para los jóvenes? Mi opinión, bueno, en fin, no hay tantos talleres. Yo creo que más que todo porque se agotó como método en Cuba. Yo soy de los que no creo mucho en los talleres. Yo creo más en el diálogo activo entre escritor, entre creador que en un taller donde alguien trate de dictar pautas. Claro, y que se pueda convertir en camisa de fuerza o en... Perfecto, ¿no? Por suerte se agotó. Hay algunos. Sí hay intentos de estimular la producción literaria. Hay intentos de estimular nuevos valores, hay intentos de buscar... Los concursos. Hay una explosión de concursos, entre otras cosas. Tú sabes que en Cuba la posibilidad de publicar está determinada por los concursos. O sea, no existe mucho, a menos que ya seas un escritor establecido, aceptado, de que llegues y presentes tu libro y la editorial lo publique. La vía normal es ganar un concurso nacional y a partir de ahí entonces eres publicado. Ha habido... Hay muchos concursos actualmente. Se busca estimular incluso al creador un poco más. Y revistas literarias, revistas electrónicas que empiezan a florecer ahora y sí, los talleres en menor... Hay todavía, pero ya te digo, creo que se han devaluado un poco en la creencia de los creadores. Muy bien. Igual ha pasado aquí. Es el mismo fenómeno aquí a inicio de los años 70, finales de los 60, inicio de los 70, mediados, pues había una interesantísima explosión en ese sentido, pero ya ha mermado bastante. Vamos de nuevo a publicidad. Volvemos en breve con nuestros invitados de esta noche. Y ahora en la última hora digo, bueno, ahora hay que cantar profesionalmente porque son un coro de cantantes y el coro canta en vivo y a capela durante toda la obra. vamos a hablar ahora un poco sobre lo que de manera directa les ha traído aquí a la República Dominicana. Su participación en el aniversario de Casa de Teatro y la presentación de Corus Perpetus, el último montaje de Danza Abierta. Háblanos un poco, Marianela, sobre este espectáculo. Bueno, primero que quería agradecer muchísimo a Freddy Ginebra por invitarnos. Ese es gran, gran, gran amigo nuestro y de Cuba y ese hombre que abre tantas puertas a la cultura dominicana. Así es. Y bueno, Corus Perpetus es nuestro último trabajo. Lo estrenamos el 20 de abril en Cuba y digamos que es un trabajo donde yo creo que esta tesis de la contaminación y la apertura, etcétera, aquí como que llegan a unos extremos de radicalidad, digamos, estamos muy fuertes porque los intérpretes están una hora y cuarto cantando, bailando y actuando a la vez prácticamente durante ese tiempo. O sea que yo creo que ya no es abrir sino como cerrar, como cerrar en el lenguaje, ¿no? Cerramos ese lenguaje abierto. Entonces, porque decidimos que eran, yo decidí que eran un coro de cantantes, los bailarines, ¿no? Los bailarines siempre, mis bailarines siempre han cantado en las otras obras porque como ya te digo, cantan, actúan, bailan, etcétera. Son bailarines que llevan conmigo 10, 9 años, 7 años, una solamente lleva un año, que han ido conmigo formando todo este laboratorio durante muchísimos años. Y ahora en la última obra dije, bueno, ahora hay que cantar profesionalmente porque son un coro de cantantes y el coro canta en vivo y a capela durante toda la obra. Entonces, porque la imagen del coro me pareció que era una imagen esencial para hablar de la sociedad y de la relación sociedad-individuo porque además no es un coro normal, es un coro donde los cantantes están amarrados. Sí. Entonces, es una obra donde la obra es el concierto de ese coro donde los cantantes están amarrados al coro y en realidad ninguno quiere estar en el coro, ¿no? Entonces, parece que no va a pasar nada el concierto porque va a ser una maravilla y empiezan a ocurrir cosas y empiezan a perfilar ese personaje y empiezan a perfilar los deseos de cada individuo en ese coro, ¿no? Y de esa manera se convierte en una metáfora muy clara de la sociedad, ¿eh? Que puede ser de alguna forma la sociedad cubana pero también cualquier sociedad, o sea, es la relación, los niveles de libertad entre la relación individuo, grupo o individuo, sociedad, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando yo te digo de la comunicación, de los niveles, lo que el espectador ve es un coro, un concierto de un coro que además resulta comiquísimo lo que pasa porque imagínate, se traiciona ese coro constantemente por los personajes pero al mismo tiempo te hace pensar muchísimo, te hace pensar muchísimo sobre eso, sobre por qué estar o no en el coro, por qué uno está amarrado al coro, que realmente podemos estar fuera del coro, ¿cómo podemos estar en el coro? Ah, sueltos, pero una especie de libertad dentro del coro, bueno, en fin. Pero es el desafío de la relación contemporánea entre el individuo y su sociedad. Exactamente. El individuo que está dentro de una sociedad, que la cuestiona, que quiere salir de ella, pero que al mismo tiempo la sociedad lo atrae, lo eslabona y se mantiene una interacción entre individuo y grupo, ¿no? Como tú bien señalabas. Y entonces, bueno, ellos cantan música cubana, jazz, música clásica, pergolesi, Mozart, y cantan, es dificilísimo, porque están siempre actuando la situación, siempre hay una situación planteada, X, y además de eso, están cantando y además de eso, cuando huyen, bailan, pero vuelan. Entonces, o sea, también están siempre bailando, es muy virtuoso el trabajo en movimiento. Y bueno, yo creo que por esa razón a mí me parece que esta obra es como madura, o sea, es como una cosa que lleva a un punto de mucha, como que todo este estilo que hemos estado buscando durante 13 años se revela aquí de una forma muy clara, ¿no? Y es una comunicación plena con el espectador en el sentido de que hay un código auditivo que es el canto que es combinado con un código visual que es el gesto del conjunto de gestos de los intérpretes. Incluso las canciones están sin palabras, o sea, que todo el código es visual, auditivo. Había un crítico allá que decía que era una obra que entraba por todos los sentidos. Claro, a eso me refiero precisamente, es un modo de comunicación más integral, más abarcador, ¿no? Exactamente. ¿Y tú qué hiciste ahora, en esta obra, Alejandro? ¿Cuál fue tu...? Esta fue una, esta ha sido una de las obras en las que menos, menos participación he tenido. ¿Ah, sí? O sea, en distintas cosas. Dentro de la dramaturgia, bueno, tenemos un diálogo permanente, compartimos la vida, no solo el trabajo, o sea, que de alguna manera las 24 horas. Yo sé que tú participas desde la gestación quizá de la primera idea, desde la idea inicial de Marianela, ya ustedes en la casa van compartiendo sus inquietudes, No, y si a él no le gusta ni me muevo, porque sé que no... ¿Ah, sí? De modo que tienes un crítico en la cabecera de la cámara. eso es como... Total. Un crítico de cabecera. Es como mi revancha porque ella es mi más severa crítica en la literatura. Es algo así terrible. El crítico... Imagínate escribir, ¿no? Haciendo tu poesía y al lado del crítico diciéndote, No. Ese es un verso imaginado tanto. Pero sí, un diálogo muy fuerte. Esta vez no hice el diseño porque no me encontraba en La Habana. De luces. El diseño de luces. De luces, sí. La hizo un gran amigo nuestro, un muy buen diseñador, Manolo Garriga, que ahora en este momento está estudiando en los Estados Unidos. Igual siempre hay alguna intervención allí cuando viajamos. Hay que adaptarse a cada teatro, a cada situación. Pero sí ha sido una obra que nos ha llenado todos. ¿Sabes? Uno siempre se queda con algo, esto debía hacerlo de otra manera. Pero en esta ocasión Corus Perpetuo ha sido una cosa como redonda, rotunda. Ese es un tipo de obra que... ¿Están ustedes satisfechos con...? Sí. Sobre todo porque yo me tomo mucho tiempo para hacer las obras últimamente. O sea, un año estreno, otro año investigo. Dos años. O sea, que cuando ya sale la escena, realmente no me puedo quejar porque ya tuve tiempo para hacerlo antes. como que nos convence mucho el trabajo. Bueno, pero el espíritu de perfectibilidad del artista siempre está presente, ¿no? Bueno, las obras van creciendo también. Cada presentación hay un elemento nuevo que se añade, un gesto que se resalta, se enriquece. Pero nació bastante bien criada la obra. Es un niño bastante grande. Bueno, y la experiencia del encuentro anterior con el público dominicano, ¿cómo fue para ustedes? Bueno, estuvimos en el 98, ¿no? Aquí también con la obra anterior. Estuvieron para la elaboración de la primera Feria Internacional del Libro. Y fue fantástico, fue fantástico. Todavía hay gente que los recuerda, ¿no? Mucho. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. No, seguro que sí. Seguro que van a tener ese apoyo y más todavía. Alejandro, y a mí me produce curiosidad, aunque he leído algunas cosas que tienen que ver con el hecho, pero, y tú señalabas algo en tu intervención anterior, pero ¿cómo ha impactado la recuperación, o quizá dicho de una manera un poquito más cruda, pero en fin, rehabilitación de autores como José Lezama Lima, como Virgilio Piñera, en Cuba? ¿Cómo ha sido ese fenómeno? Para los escritores, y es como de lo que mejor te puedo hablar porque no trabajo en ninguna institución cultural, pero para los escritores ha sido un enriquecimiento y el hecho de, y el decir, esa recuperación, más bien sería adecuado decirlo desde el lado de la institución, porque yo creo que todos mantuvimos siempre entre nuestros, entre nuestras raíces, entre nuestros padres, entre esa literatura que nos nutrió, nunca descartamos, a nivel de adulto, pero individualmente, descartamos figuras tan grandes para la literatura cubana como Cabrera Infante, como Lezama Lima, como el pueblo Virgilio Piñera, en fin. Yo creo que a nivel oficial ha ido haciéndose poco a poco, pero convencidos de que fue un error ese silencio impuesto durante mucho tiempo. y por la parte nuestra, los autores incluso hemos hecho todo lo posible para contribuir a que ese silencio no siga existiendo, no solo con las grandes figuras conocidas, sino yo te lo digo, extensivo a todos los escritores cubanos, porque somos escritores, somos cubanos y no dejamos de serlo porque vivamos. Yo no creo que las fronteras determinen tu identidad ni tu instancia. y sí, yo creo que ha sido enriquecedor en términos generales este diálogo que no es fácil, que no es difícil, no basta con que digamos todos somos cubanos porque siempre hay pasiones y hay incomprensiones desde la parte de los mismos escritores. Ahora mismo estuve siguiendo un tiempo un debate bastante contraproducente entre escritores del exilio y escritores del interior que me parece que son un error, que son restarle tiempo a la literatura, restarle calidad a restar espacio a lo poco que tenemos para decir lo que creemos que hay que decir pero yo creo que es un proceso que ya no se detiene y que a la larga va a ser muy, muy, muy positivo. Magnífico. Marianela, Alejandro, gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Éxitos en sus presentaciones de Corus Perpetus así que lo tendrán y siempre nuestro país los va a recibir con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a ustedes amigos televidentes y radio oyentes. Buenas noches. Será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!